Voy de Querétaro a Jalisco, ahí está Ricardo Camarena, Ricardo adelante. Nacho, buenos días, me da gusto saludarte. Mira, esta mañana te platico acerca de dos personas que resultaron lesionadas luego de la explosión e incendio en una fábrica, en un taller de herrería en la colonia Eldean, en el municipio de Guadalajara. De acuerdo con lo reportado por las autoridades, estos trabajadores se realizaban, se encontraban realizando labores de soldadura cuando una de las chispas cayó en un tambo con pigmentos. Esto provocó una reacción que derivó en una explosión y posterior incendio. Lamentablemente, estos dos trabajadores resultaron con algunas quemaduras de distintos grados, de distintas intensidades, por lo cual fueron trasladados a los servicios de emergencia para recibir la atención médica correspondiente. Esta contingencia, este accidente fue atendido por elementos de la Unidad Municipal de Bomberos y Protección Civil del municipio de Guadalajara, quienes controlaron la situación, resguardaron este inmueble y se investiga con mayor profundidad cuáles fueron las causas de este percance y si este establecimiento laboraba o no con las condiciones necesarias y dispensables en materia de seguridad. Gracias, Ricardo, por el reporte. Ahí está la historia desde Jalisco.